Bienvenidos a la segunda parte de los importantes tips que debe contener un entrenamiento de natación y bueno en esta parte voy a darte algunos ejercicios que te pueden servir que son básicos también para aprender a nadar bueno primero lo importante lo importante es la respiración cuando entras a veces los nadadores se desesperan porque quieren salir a respirar y al respirar hacen esto y si estamos aquí nadando por ejemplo estamos aquí nadando cuando tienen respirar hacen esto y bajan lo que es la cadera lo que provoca que no puedas avanzar y tengas una incorrecta posición al nadar entonces bueno la respiración es importante lo primero que yo pongo es respirar primero inhalamos por la boca y exhalamos por la nariz aquí adentro del agua y así varios ejercicios ahora lo hacemos aquí como si estuvieramos nadando estirando brazos con la patada hacia un lado hacia el otro y bueno hay otro punto importante es la correcta posición del nadador es cuando está ya nadando es la posición horizontal y la correcta patada mi cuerpo está horizontal completamente y a la hora de respirar no levanto el cuerpo ni levanto la cabeza simplemente hacia un lado es muy importante la correcta posición del nadador porque si nosotros levantamos la cabeza lo que hacemos es bajar la cadera y estás haciendo como que te detienes el agua y así es que no avances y aparte de que también vas a este pues lastimar tus lumbares al estar haciendo esto ese es otro punto importante otro pues hacemos la patada como hicimos hace rato con los brazos extendidos para para tener buena buena condición con la patada de hacer varios ejercicios aquí desde la orilla con brazos estirados metemos la cabeza al agua y salimos para respirar hacia un lado o hacia el otro como les mostré al inicio puedes hacer la patada solo haciendo rotaciones con los brazos pegados al cuerpo ese es otro ejercicio que también se les pone pegados al cuerpo así que esté la patada solo que sí que sí que sí que sí y counter y que sí para que sí bueno, ese es otro punto importante es otro ejercicio que puedes hacer muy importante con los brazos pegados al cuerpo así lateral y respiras de un lado y respiras del otro bueno, otro ejercicio que puedes hacer es salir de la orilla así en posición de flecha me voy a fijar mis aletas de deslizas y después inicias la patada con un jalón de brazos con brazada subacuática únicamente o sea, vamos a salir de flecha así, salimos de flecha luego hacemos brazada subacuática y de nuevo volvemos a hacer lo mismo o sea, salir de la orilla te empujas en flecha te deslizas y empiezas a hacer patada dando un jalón con ambos brazos sin respirar pues vamos a hacerlo para que lo veas es el que puedes hacer te empujas de la orilla y y y y y y y y y Ese ejercicio es muy bueno, te va a ayudar muchísimo tener fuerza en los brazos y primero te dejas impulsar por la flecha, no haces patada, porque eso te ayuda a hacer el desliz que uno debe de hacer al inicio, cuando sales de la orilla, siempre hacemos un desliz, posteriormente de la patada y ya puedes hacer el jalón de los dos brazos con una abrazada subacuática que es esta, y bueno ese es el último ejercicio. En el próximo video, en la tercera parte te voy a mostrar más ejercicios que son básicos de natación y que tú puedes aprender para mejorar tu técnica. Nos vemos, un beso y que tengas excelente, excelente día.